bienvenidos amigos un nuevo vídeo arrancamos ahora con las camisetas de la bundesliga vamos a ver las tres divisiones local visitante de colonia local visitante alternativa también de colonia del mainz pasamos así a la arminia y al brucia dormen arminia local y visitante y alternativa local visitante vamos a faltar la alternativa del dormir va a llegar más adelante habsburgo y múnich el munchen local visitante alternativa del habsburgo local visitante del munchen es boris del bayern y frankfurt y el redor que acaba de ascender a la primera división a la bundesliga siempre tiene lindas camisetas este y mira esta local mira mira qué pintoresca qué cosa rara que hicieron yo tengo una verde y blanca de hace un par de temporadas atrás muy bonita siempre tiene lindas camisetas el jerta de leverkusen local y visitante alternativa local y visitante para el ver que es en que vuelve a las rayas verticales y el dipstick dice que tienen las camisetas de esta temporada el pantalón que se mandó el bolusia y acá tenemos el lipsick local y visitante pasamos al friburgo y al hoffenheim local y visitante el friburgo alternativa local visitante y alternativa del hoffenheim pasamos unión berlín y el stuttgart unión berlín local y visitante se mantuvo en la bundesliga local y visitante alternativa el stuttgart local y visitante y no camiseta esta roja me gustó me gustó la roja del stuttgart lindas camisetas del stuttgart para esta temporada el gochum y el bolsburgo local y visitante para el gochum local y visitante alternativa para el bolsburgo y así vamos a ir a las dos bundesliga arrancamos con el nuremberg y el dazelfort local y visitante para el nuremberg local y visitante para el nuremberg local y visitante local y visitante para el hergebirge de la top bundesliga en costal y sal que sal que en la segunda división para arrancar un modo carrera y llevarlo a la bundesliga y volver a las grandes los grandes momentos de la bundesliga al sal que equipo que se fue al descenso el paul y vamos el paul y mi equipo de la bundesliga mi equipo alemán el st paul y local y visitante tenía camisetas en otras temporadas más pintorescas ahora bastante tranqui el hamburgo esta me gusta verticales bandas verticales bonita del hamburgo pero lindas camisetas no las más lindas que tuvo el st paul y pero está bien vamos con el janeber 96 equipo que tiene estadio en el juego uno está más lindo que tiene el juego para mí el hd y vamos con local y visitante de heim dengue en constel que y el caso de sur el local y visitante local y visitante la grande camisetas me gustaron los camisetas que sir está bastante menos de engelsburg y el rostock local y visitante local y visitante del hansa rostock otro equipo para llevar a la primera división padelbaum que descendió y descendió local y visitante local y visitante del darstatt sandhäusen y el verde bremen equipo descendido en la primera división de alemania verde bremen local y visitante y alternativa del verde bremen para esta temporada así pasamos y vamos a la tercera liga cerramos con el munchen en 1860 y el borussia dormund b por eso vamos a darme un 2 local y visitante local y visitante local y visitante local y visitante del duisburg chicago y el haxistiar local y visitante local y visitante pasamos a kesslautern y el macketburg local y visitante local y visitante local y visitante local y visitante del friburgo 2 bar y me pen local y visitante local y visitante y pasamos al waldorf y el halber se finiquitando los kits de la bundesliga con turco o sunabrook el equipo de descendencia turca en la bundesliga el fl local y visitante de victoria berlín de victoria con con camisetas marca capelli local y visitante del con cerrando con el weissberg y el burkus kickers local y visitante local y visitante señores las camisetas de la bundesliga completa de mundo liga una de liga 22 bundesliga y la tres liga camisetas de todo el fútbol de alemania en el juego no se vende carso de compartidos y y no estamos viendo donde señores acá en otro vídeo no loco 10 un abrazo